Contrario a lo que muchos piensan y otros esperarían, Tengo información potable de que el presidente Luis Abinader le ha mandado emisarios tanto al Dr. Gómez Mazara como al ingeniero Ramón Alburquerque. Y en ambos casos, la tesitura del mensaje es, ¿qué es lo que ustedes quieren? Al Dr. Gómez Mazara se le ofrecieron cargos en el gobierno. Lo mismo también se le ofreció al ingeniero Ramón Alburquerque. Oigan lo que estoy diciendo. Repito, el presidente Luis Abinader le envió emisarios a Guido Gómez Mazara y al erudito, el ingeniero Ramón Alburquerque. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Pidan por su boca, pero no puedo ya tenerlos de opositores internamente en el partido. Esta acción, esta maniobra del presidente, si usted me pregunta a mí qué lectura le doy, yo diría qué preocupación. Por lo visto, y esto es ya una reflexión mía en base a la información que me ha llegado. Por lo visto, entonces, de alguna manera, contrario a lo que se dice, Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara pudieran hacerle un daño al proyecto reeleccionista. Créanme que, de otra manera, el presidente no se hubiera molestado en enviar emisarios. Pero también, y de esto no me queda duda, hay una línea dividida en torno al tratamiento que se le debe dar al tema Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Hay una línea que es de aplastarlos, ignorarlos y la del presidente que los está tomando en cuenta, a no ser que Luis Abinader quiera justificar un poco más adelante su rebeldía y la posible salida del partido diciendo, yo le mandé a fulano. Claro, ese tipo de cosas no las dice un presidente directamente, manda o a un comunicador o incluso a un funcionario del gobierno a cometer la imprudencia, a cometer la indiscreción. Y entonces, sueltan, no, pero que el presidente o el palacio o el partido o la dirección habló con Guido, habló con el ingeniero y ellos no entraron en razón. Para así tratar de impedir que se instaure una narrativa de victimización, en donde sin dudas, gente de las bases haría causa común con el ingeniero Alburquerque y con el doctor Gómez Mazara. Pero cuando a mí me llegó esa información, me tomó de sorpresa. En verdad, yo no esperaba que el presidente hiciera eso. Yo veía a Luis Abinader como muy, digamos, creído de su reelección, a un punto de que ya él entendía que solamente elementos externos, elementos exógenos, podían comprometerla. Pero si hizo eso es porque en su fuero, en su íntima convicción, él entiende que algo pudieran hacer ellos dos que compromete esas reelecciones. Y miren cómo las cosas en ocasiones se salen de control, porque inmediatamente eso trascienda, que de hecho ya lo habrá hecho, al sector privado. Eso ya obliga a que quieran tomar cartas en el asunto y resolver el problema. Oigan bien, resolver el problema atento a ellos. Mire, presidente, no se preocupe por eso, el ingeniero o Guido, mire lo que le tenemos ahí preparado. Así se manejan las cosas en República Dominicana. ¿Qué harán finalmente? Tengo la información de que Guido dijo que a él no le interesan cargos, que es lo que quiere competir. Guido Gómez Mazara dijo, oigan esto, a esos emisarios que él lo que quiere es que lo dejen competir de tú a tú con el presidente Luis Abinader por la candidatura presidencial de cara a las elecciones del año 2024. Como ustedes imaginarán, el emisario le dijo que eso no es posible. Ignoro cuál fue la respuesta que dio el ingeniero Ramón Alburquerque al emisario en cuestión, que bien pudo haber sido el mismo que contactó a Guido Gómez Mazara. No sé cuál fue su respuesta, pero también hará bien usted en imaginar que no fue una respuesta que diera a entender que recibió de manera positiva el hecho de que se le mandó un emisario diciendo que es lo que ustedes quieren. Díganme, no los puedo tener de opositores en el partido. Aunque eso de no los puedo tener como opositores, también es un metamensaje que puede interpretarse como yo no los puedo tener dentro como enemigos, así que váyanse. Si ustedes van a ser mis opositores, váyanse del partido o, como se dice por ahí, aténganse a las consecuencias. Se atienen a las consecuencias. Por ahí es que andan las cosas, señores. Pero eso de decir que es lo que ustedes quieren, también es allanando el camino para un pacto, para un entendimiento. Pero ni Guido Gómez Mazara ni el ingeniero Ramón Alburquerque dijeron que sí. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos que ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su 20% normal en el resto de los medicamentos. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, al final de este capítulo, justo después del próximo comentario, vamos con los clasificados de impolíticamente correcto. Hoy tenemos tres propiedades a la venta, a precios que usted no va a encontrar en el mercado. Pero eso es después del próximo comentario que vamos a hacer. Ser Solar, recuerda que Ser Solar es el líder en República Dominicana en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas para que la energía que llega a tu casa sea la energía del sol. En el número que ves en pantalla ahora mismo, puedes entrar en contacto con Ser Solar Energía para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una gran solución con Ser Solar. Un tema que se hizo tendencia en las redes sociales lo es una publicación que hizo Leche Rica en torno a, obviamente, su leche, pero la misma está representada, protagonizada por dos niños presumiblemente blancos, no solamente blancos. Y esto indignó a sectores progresistas, sectores que ya ustedes saben, se imaginarán, ahogan supuestamente por la diversidad, por la multiculturalidad, bla, 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 etc. Lo primero es que esos niños que están en esa foto son niños de rasgos más africanos que otra cosa. Fíjense en el pelo de esos niños, fíjense en el buche de esos niños, o en los buches, fíjense en las narices de esos niños. Son niños latinos, son niños dominicanos. Tienen la piel clarita, pero son dominicanos y sus rasgos son más africanos que propios de gente caucásica. El debate real debería ser, después de pasarle este pañito a Leche Rica, la calidad del producto. Señores, Leche Rica hace la peor leche de República Dominicana. Y es algo sobre lo cual tenemos que pararnos o detenernos más bien, porque tienen toda la estructura para producir un producto de calidad superior. Usted agarra, oiga bien, Leche Dos Pinos, para poner una, y es muy superior. Pero yo tengo que decir esto, porque no se trata de que Leche Rica está limitada para ser un producto de calidad inferior. No, es que sean medio, vamos a ver, mediocrizados, si cabe el neologismo. O sea, mediocres. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a tener una posición ventajosa en el mercado, no había competencia en su momento, que hiciese que elaborasen un producto superior. Y así se quedaron. A pesar de contar con la estructura técnica para producir una leche mejor, Leche Rica es la peor leche de República Dominicana. Ese debería ser el tema, no un bendito anuncio. Que Leche Rica, que es de los líderes, si no es el líder del mercado en consumo, compra de leche, que la tomamos nosotros y estamos tomando la peor leche. Cuando lo que tenemos que exigir la Leche Rica es que mejore ese producto. Que esa leche no era tan mala. Yo la tomaba. Yo era loco con la Leche Rica. Me alegraba la vida. La mezclaba con miel. En fin, algo fenomenal, el final. Pero un día me di cuenta que ya el conflé no me quedaba igual. Que ya la miel natural con leche no sabía igual. Y el problema, detecté que era Leche Rica. Comenzaron a hacerla de la peor calidad. Nadie se ha dado cuenta de eso. Y ahora estamos tomando la peor leche. Claro, la toman ustedes. Porque yo la solté en banda. Leche Rica. La peor leche del mercado. Digamos, lo peor que usted le puede hacer a su estómago. No compre esa porquería. Es la peor leche. Ese es el tema. Deberíamos exigirle a esa marca local que nos represente internamente de una mejor manera. Dios mío. O sea, usted agarra una leche que me molesta que sea superior porque Dos Pinos no es dominicana, que sepa yo. Me parece que es importada. Yo quiero que lo que se hace aquí o esté a la par o sea mejor. O que en el peor de los casos, si no es mejor, por lo menos esté aquí. Y que usted como consumidor local, no diga eso es lo peor. Pero leche Rica es la peor leche. Me pasó como con la cerveza presidente. Yo en mi vida juraba que yo no era amante de la cerveza. Pero un día tomé una Modelo. Me gustó. Tomé una Smirno. Me gustó. Tomé otra marca ahí holandesa. Me gustó. Y llegué a la conclusión de que no era, que no me gustaba la cerveza. La que no me gustaba era presidente. Pero como esa era la cerveza líder del mercado, era la única a la cual yo ingenuamente tenía acceso de manera rápida. Duré años y años, décadas en mi vida pensando que no era amante de la cerveza. Pero es que siempre probaba presidente. Y no me gustaba, porque era la peor. Pero inmediatamente probé otras marcas. Me dije, me gusta la cerveza. La que no me gusta es presidente. Leche Rica ha pasado por un proceso similar. Y es la peor leche del mercado. Y nosotros como consumidores, en vez de estar pendiente a ese bendito comercial, y en vez de criticar a esa empresa, la familia Brache, por eso, no. Tenemos que exigirle a esa familia que eleve su calidad, que vuelva a producir leche buena, porque lo que nos están vendiendo ahora es la peor versión de la marca Leche Rica. Así de simple. Yo, para cuidarme, dije, están haciendo la leche mala. Pero de repente, quizás, no solamente la leche. Porque tienen mantequilla. Tienen jugos. Yo dije, no. A partir de hoy, yo no compro ni leche rica, ni mantequilla, ni jugo. Porque yo no sé si también con la mantequilla y con los jugos están en la misma tesitura. Recuerden, señores, que Resorte Media, para todas las personas que han decidido incursionar en el mundo del podcast audiovisual, tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales. Puedes venir aquí a grabar o nosotros podemos ir donde ti, 829-741-361. Escríbenos o llámanos para ponernos de acuerdo y hacer realidad ese sueño que tienes de incursionar en la comunicación divergente, tanto a título personal como una marca, para darte a conocer. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Tenemos un apartamento en el Millón. Les cuento que tiene unos 130 metros, 2.5 baños, parqueos, techados, paralelos, una amplia sala, comedor, cocina, área de lavado, habitación de servicio con su baño, balcón. Esto es en el tercer nivel. Tiene lobby, gas común, seguridad a las 24 horas, ascensor y planta full, portón eléctrico e intercon. Para tener más detalles, puedes escribir al 829-741-361. Este apartamento está en el Millón listo para estrenar. Pero también tenemos, señores, un local comercial. Si ya estás a nivel de, digamos, de estar en una plaza, vete a Piantini. Esto es un local de 48 metros en un tercer nivel. Es una plaza con ascensor y escalera. María Randa, asesora inmobiliaria. Puedes contactarla igual en el 829-741-361. Te pasamos su contacto local comercial de alquiler en Plaza de Piantini. Me voy a Punta Cana y es que tengo en los clasificados de impolíticamente correcto un apartamento en Punta Cana amueblado y a un precio irrisoriamente cómodo. A 15 minutos de la playa con dos habitaciones, dos baños, sala de cocina integrada a gabinetes, dos aires acondicionados. Tiene todos los muebles y chulerías que se necesita para bajar a Punta Cana y pasarla súper bien. El apartamento tiene unos 87 metros, dos habitaciones 87 metros, o sea que es bastante grande. Puedes llamar o escribir al teléfono que ves en pantalla ahora mismo para ponerte en contacto con Charina Hernández, agente inmobiliaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!